En Choc te vas a quedar Cuando escuches lo que Gigi te va a contar Un fea de modos él te mandará Si no llegas punto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza Viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una blagando de madre ardiendo Te vas a quedar en Choc Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos al fin de semana Ya es viernes Estamos muy, muy felices de estar con ustedes El día de hoy Transmitiendo completamente en vivo A través de YouTube En Productora 69, esto que se llama En Choc Y en Facebook a través de nuestra página oficial De En Choc TV, donde nos pueden seguir Nos pueden dar un like Y miren, se enteran de toda la información Del mundo del espectáculo Y el día de hoy, hermanitas Vamos a hablar de este pleito Entre Lili Brillanti Y Galilea Montijo Que bueno, ha dado mucho de qué hablar Desde que salió el libro de Anabel Hernández Pero ahora peor tantito Ya nos venimos a enterar De dónde salió el otro chisme Y se los vamos a platicar Porque está muy interesante Ya ven que nadie dice mentiras Ya verán ustedes Oigan, y también les cuento Casi le sacan los ojos a Laura Bozzo Peor que a mí Les vamos a platicar Qué le pasó allá en España A Laura Bozzo En este reality show Que se llama Gran Hermano Y por si fuera poco Volaron pelucas, hermanitas Pelucas entre Michelle Rubalcaba Y albricias, albricias Larga vida Pero eso no es todo Ahora resulta Que al parecer Fue doña Pati Chapoy Namaste Quien sacó de Televisión Azteca A Michelle Rubalcaba Vamos a continuar al respecto Sobre todo este tema No, no, no Les digo que hay que tenerle miedo A todo mundo No, no Qué horror Pero bueno Vamos a empezar Esto que se llama en shock Y por supuesto Con la presencia Nada más ni nada menos Que de Felipe Cruz El Philly Hola, mi George Hola, hola Feliz inicio de fin de semana Mi George Para ti Y para toda la gente Que nos hace el favor De acompañarnos Ay, Dios mío Es viernes Y al cuerpo ya se le olvidó Oigan Muchísimas gracias Por conectarse con nosotros Y sí Como bien lo dices Pleito por todos lados Pelea de vestidas Mi George Pues qué le hacemos Pues así Así es Ese es el mundo del espectáculo Oigan Y además de todo También los queremos invitar A que nos acompañen Hasta finalizar el video Porque se va a poner Muy interesante Y como ustedes ya lo saben Transmitimos simultáneamente A través de Productora 69 Nuestro canal de YouTube En donde los invitamos A que se suscriban Y también a través De nuestra página De Facebook Que se llama Enshock TV Acompáñennos por favor Todos los días Ahí estamos en vivo Gracias, gracias Por sus estrellitas En Facebook Gracias también Por sus donativos A través de nuestra Nuestro canal de YouTube De Productora 69 Y por supuesto que Gracias por apoyarnos A través de todos Nuestros canales Mi George Bienvenido O sea Gracias por estar aquí Mira Hoy te ves rara Fíjate No te ves así Como todos los días Te ves No sé No sé Algo traes hoy Que yo no sé Si te hiciste Bueno o malo No sé Yo no sé Dígame Si te hiciste Si te hiciste Te hicieron Se hicieron O no sé qué Pero algo pasó Contigo anoche Sí Algo pasó contigo Que te ves distinta No Ando algo triste Ahorita les voy a platicar Por qué Pero bueno Perfecto Por lo pronto Les recuerdo Que el próximo mes De noviembre Tendremos curso Como ser youtuber Así que quien quiera Información Mande un correo A sesenta y nueve Productora Arroba gmail punto com O entre a nuestra página web Productora sesenta y nueve Punto com Ahí está toda la información Y además ahí están Los productos que vendemos Filipe Ah pues Y son muchísimos ¿Sí mi George? Muchos productos Que tenemos disponibles Para ustedes Y que se los haremos Llegar hasta la puerta De su casa Sin cargo extra Y además de todo Mi George No importa En el país En donde se encuentren Si están en Coajimalpa Si están En Japón Si están en Rusia Si están en este Donde puede ser mi George En Acapulco Donde sea No en China no En China no Pero en Acapulco Si están en donde Ustedes estén En la Magdalena Contreras No importa mi George Hasta allá van a llegar Nuestros productos Francia España Italia Grecia Fíjate Fíjate No mi George Mira esa gorra Verdecita mi George Que dice productora sesenta y nueve Está bien bonita Bien bonita Eh Tenemos sudaderas Tenemos pantuflas Tenemos este cilindros Para tomar el agua Eh Bueno de hecho Estos son como De esos que Que guardan el calorcito Termos Así más o menos Y tenemos cantidad de productos Que ustedes ya podrán Elegir Y decidir Cual de ellos quieren Cual de ellos desean Ahora Nos han preguntado ¿Y por qué en dólares? Porque es una moneda Que hasta el día de hoy Sigue siendo universal Mi George Entonces es mucho más fácil Y además Ese producto sale directamente Desde Estados Unidos Entonces por eso Se cotizan en dólares Pero pues se hace la conversión A la moneda De su país Y ya no pasa Absolutamente En México Estaba agito Mi George Estaba agito el dólar Entonces pues A nosotros no nos conviene Mi George Porque nuestros productos Están en dólares Pero bueno A la gente sí Porque pagan menos Así está Que le hacemos Ni modo que lo vas a subir Cálmate Andrade Garreta Oiga pues Aquí estamos iniciando Esto que se llama En shock A nosotros no nos afecta Porque pagamos en pesos Diría alguien Vamos a leer Sus mensajitos Hermanita A ver Viene Dice por aquí Ana Maquis Dice Madrinita Gigi Bragas fácil Yo quiero una beca Para el curso A cambio Yo les enseño inglés Y hago traducciones Sí Dice La cae Crise Caída El que lo lea Ah sí Sí Caída El que Está bien Tú Pili Para ti Tú que usas mucho El inglés En tus programas Que funciona Ay mi George Ay mi George No 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 viste Cómo Cómo mandaste Hermanita Si logras Fíjate Cómo se llama La hermana La de inglés Ay cómo se llama Omar A ver a ver Cómo se llama Hermanita Si tú logras Que el Pili Hable Unas frases En inglés El curso Es tuyo Gratis Anda pues Además ya me dijo Mira Dice Chichis caídas El que lo lea Pues ya Qué más Qué más te digo Pues le tienes que enseñar A chichis caídas Hablar inglés Mándanos 69productora Arroba gmail Punto com Hermanita No Jorge Si aceptaste el reto Si manda Si manda ese correo Nunca va a llegar Es 69productora Arroba gmail Punto com Porque Ay tú dijiste 99productora 6972 No 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 39 Termina en 9 Hermana Candy Cometa Dice Ay Gigi Yo bien emocionada Porque pensé Que te habían dado Para tus chicles Ojalá hermano No he tenido Lo de la tanda No me la han traído Hoy me la traen Según A ver Ah sí Como hace siempre la tanda Con Doña Lucha Olvídalo Mi Giorgio Olvídalo Ya Esa señora Nunca entrega nada María Elena Salé Hola Georgie Hola Filip Omar Saluditos Productora Roque Ya di mi like Hermana Saluditos Dice Saluditos a mi esposo José Y mi hijo Cris Y un con salsa José y Cris Con salsa Les mando abrazos Y besos Cuídense mucho Y disfruten El fin de semana Gracias Leo Luna Dice Hola Atochos Morochos Hola Leo Saluditos Hola Leo Dice Acá No frieguen chicos Los cilindros Ni el Starbucks Los tiene A ese precio Pero estos no son De Starbucks No la friegues tú Ay no Si están re Están re feos Y luego luego Se hacen guangos Mi George No Los de nosotros no Estos se hacen duros No sé si No sea bueno Sea malo Dice Muñequita Muñequita Morbosa Hola mis dos Crush A una le doy Mientras el otro Que me dé Los amo Hay que vean Te mando besos Hermana Mi mayate Favorito Dice A ver a qué horas Abren el congal Par de bellas Cabareteras Me urge ver su hermosura Exótica Abrazos para todos En el shock En especial para la Producer Omar El Filip Y la reina Gigi De su De parte de su Mayate Ay mayate Te mando besitos Póntelos donde quieras Verónica Concha Dice Jorgito Mándale un huevos culeras A mis vecinas Que dicen que tienes Una voz Muy fea Me vale A ver hablen ustedes Serán locutoras Ay las quiero Cuando están chismeando Sí pero tampoco Así que tú digas Qué mentirosas son Pues tampoco ¿Por qué las vamos a ofer? Así me mandó Dios Algún defecto Me tenía que Me dijo ¿Quieres ir perfecta O con un defectito? Pues ponme un defectito Ay Ay Esa es seguridad Dios dio No Fili Pues bueno Todas tenemos algo No pues sí Eso que indiqué A ver espérame Porque acá tengo otro Nada más deja que lo abra Dice Antonio Enríquez Gutiérrez ¿Cuál es la técnica De la GG Para hacer glu glu Como Ay Dios mío ¿Cómo qué? Ay Yo no voy a estar leyendo Tus datos Ay Lelo luego Luego cuando puedas Con dientes o sin dientes Hermana ¿Cuál prefieres? Es que ayer les dije La pijamada Que puedo Ofrezco los servicios De aquí para acá Puedes ser con dientes Y de acá para acá Sin dientes Fili El que más les convenga Hermanito Ajá Pero ese Antonio Enríquez Gutiérrez Por lo menos Ya tiene la duda Por lo menos Y por algo Comunícate Llame ya Y por algo Y por algo se empieza Por algo se empieza Dice también También Carmen Velázquez GG Un vuelve a tus carnes Y un meneíto Del Filip Y un saludito A mi bebé Está Chiquita Pero es Su fan Ay no nos dijiste Cómo se llama tu bebé Pero le mandamos Un vuelve a tus carnes Hermana Le mandamos besitos Besitos Va Filip El meneíto Échale El meneíto El meneíto Sigue bailando Allá arriba No ya Ya Millón Oye Por ahí Andaba el tío Las bragas de GG Ay Ahí anda Ya tenía Ya tenía Años Que no Que no se Hacía presente Y ahora por aquí Anda el tío Dice Yo creo ya no sabe Escribir por aquí Dijo Mejor mandarme Dice Brasilia Ponce GG Que dice Registra tus frases O te las van a ganar Ya sabes quién es Ay si todo mundo las usa Y luego ya dicen Que ellos las crearon Ay qué pena La de la voz soy yo Selena Peña Si la buena es buena Registró ¿Verdad tú Filip Ah esa sí 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 Deja que nos demande A ver qué vamos a hacer Para andar Selene Peña Dice Hermanas Mándale una hermana A mi esposo Víctor Hugo Que le hartan tus gritos Pero bien que se sabe Pero bien que sabe Quién eres No mejor un guapo masculero Dice Porque me engañó Ay me regañó hace rato Yo pensé que me engañó Me regañó hace rato Y la engañó Víctor Hugo No te hagas tarugo Cuéntale Cómo le pusiste los cuernos Órale a ti A ti tú odias Tú odias mi boy Mi voz Yo odio tus mentiras Sí Filip Tus engaños Tus traiciones Ay no me chocan Te mando besitos Hermana No le hagas caso al hombre Ni le des lo que te va a pedir Al rato Ah ni te preocupes Ya tiene con quién Oigan hermanitas Bueno pues vamos a comenzar A platicar Ahorita seguiremos leyendo mensajes Pero quiero decirles Que el día de hoy Tal y como se los dije Estoy triste Creo que Filip también Porque resulta Que esta madrugada Nos enteramos Que lamentablemente Perdió la vida Un gran amigo Un gran amigo De nombre Fernando Castel Quiero decirles Que Thor Vive en Miami Allá con su esposa Mi gran amiga De toda la vida Graciela Mori A quien le mando Besos y muchos abrazos Él es Fernando Castel Su esposo Cubanazo De corazón Y resulta Con que Fíjense nada más Les quiero contar A ellos Yo los conozco Yo creo que Aproximadamente Hace Veinticinco años Mínimo Ella es Graciela Mori Y obviamente Fernando Cuando hacían el programa De Infraganti Allá en Miami Resulta Con que Yo los conocí Un día Que fui Al programa De Cotorreando Se llamaba Ese programa Que hacían En Telemundo Y iba Acompañando A Cristal La cantante Y en ese En ese tiempo Filipe Participaba Graciela Mori Marta Figueroa Que se la habían Llevado de aquí De México Y Y otro señor Que ahora no recuerdo Su nombre Estaban los tres Conduciendo este programa Que él iba bastante bien Era muy exitoso Y ahí fue cuando Conocí a Graciela Mori Y a partir de ese día Que aparte Ella era directora De la revista TV Novelas De Estados Unidos Quiero decirles Que desde ese día Que se Que se enteró A qué me dedicaba yo Sin conocer mi trabajo Sin saber nada de mí Me dijo Quiero que trabajes Conmigo Y entonces Estuve en la editorial Con ella Platicando Viendo Cómo le gustaba La información Y demás Y empezamos A trabajar juntos En aquel momento Fernando Él era Su esposo Pero además Era el fotógrafo De la revista Era paparazzi Era el camarógrafo Siempre que Que Graciela Salía a cubrir algo Él era El camarógrafo En fin Trabajaban juntos Todo el tiempo Todo el tiempo Juntos Después Cuando me fui A vivir a Miami En cuanto yo Llegué a Miami Me dijeron Vente para acá Porque tenemos Programa de televisión Y queremos que estés Con nosotros Y ahí me tuvieron En cada uno De sus programas Trabajé desde México Para ellos En fin Hemos pasado Muchas, muchas, muchas Historias Graciela y Fernando Juntos Y resulta Con que La última vez Que fuimos a Miami Phillip y yo Que fue hace como Cuatro meses Más o menos Nos invitaron Un día a cenar Estuvimos cenando Con ellos Nos la pasamos Bien padre Platicamos De mil cosas Fernando Estaba súper bien Hermanita Súper bien Estaba comiendo Carne bien rico Y de todo Lo que le gustaba Híjole Al otro día Phillip se regresó Temprano Porque tenía cosas Que hacer acá en México Yo me quedé todavía Hasta la tarde Y me fui todavía A comer con ellos Comida cubana Que Fernando Quería que Que yo conociera Un lugar Y que comiéramos Comida cubana Fui y nos la pasamos Increíble Estuvo muy rico Y me dijo La próxima vez Que vengas Nos vamos a ir A comer A otro lado Nos vamos a ir A disfrutar No sabe Un gran amigo Y resulta que Después de mi regreso Se puso mal Se puso mal Y se puso mal Y esta madrugada Perdió la vida Me duele mucho Por él Me duele mucho Por Graciela Porque Graciela Era su vida No había más Graciela está muy mal Y quiero decirle Que le mando Todo mi cariño Todo mi respeto Todo mi agradecimiento Y mis mejores recuerdos Para Fernando Castel Que descanse en paz Jorjito Yo tuve la oportunidad De conocerlo Hace poco De conocer a Graciela También Gracias a ti Y si les quiero comentar Que cuando Cuando a mi me recibieron Hagan de cuenta Que yo era su amigo De toda la vida Cuando en realidad Yo los estaba conociendo A los dos Y me acuerdo mucho Que Fernando decía Ahorita que los estoy viendo Juntos Hagan de cuenta Que estoy viendo El Enshock Nos decía No George Porque decía Es que normalmente Vemos a Jorjito solito Y ahorita que están Los dos aquí Parece que estamos Viendo el programa Y platicamos De tantas cosas Yo me acuerdo Que por Graciela Estábamos por allá Un 7 de noviembre Y Graciela fue La que le habla A los meseros Y cántenle las mañanitas Al Filip Y se armó Ahí el alboroto Y todo el rollo Le digo No Graciela Es que a mi no me gusta Festejar así Pero ella Lindísima Lindísima Fer Un tipazo Estuvimos en su casa Mi señor Nos dio café cubano Delicioso El señor Aparte Unas pláticas Interesantísimas Cuantas anécdotas Compartieron Su perrito Que tienen Te acuerdas Bien bonito También como lo cuidaban Y lo querían Y uno no se puede imaginar Como la vida Te puede cambiar En dos segundos Porque efectivamente La última vez Que vimos a Graciela Y a Fernando Los dos estaban Muy bien Muy 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 bien Y de esos matrimonios Que uno no logra entender Cómo pueden llevarse bien A pesar de tantos años Una pareja Muy estable Que se notaba El amor entre ellos Y mira Jorgito Con qué Con qué cosa Nos venimos a encontrar Ahora Graciela Híjole Ni siquiera hay palabras Para decirle El pesar Y el sentir Mi George De lo que está viviendo Y ni siquiera Me lo quiero imaginar Porque eran uno solo Uno solo Y hoy que se queda Graciela Híjole Debe ser tan más Difícil Y tan más complicado Para ella Abrazos Graciela Y de verdad Ojalá Ojalá Fernando En el lugar En donde esté Te acompañe siempre Que así será Y que te cuide siempre Porque yo no me los imagino Separados No Así será Descanse en paz Fernando Castel Hermanitas Y les pido oraciones Por Graciela Moya Oigan Pues vamos a continuar Y resulta Con que Cambiando de tema Pues hay situaciones Hay cosas Que uno no termina De entender ¿Verdad? Como es el hecho De que Uno de los guapayazos Hermanitas Que ahora resulta Que va para Diputado Federal Filip Ay no es cierto Filip ¿Cómo estaremos ya En nuestro país? Que ahora Un guapayazo Del del mango Que chupa Que chupa el mango ¿Cómo se chupa el mango? Así se chupa el mango Bueno pues ahora Que va para Diputado Federal Ay no 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 se llama ya Ya no nos sorprende Realmente lo que pasa En la política De nuestro país Ya tenemos actores Actrices Cantantes Bueno El lagrimita ¿Te acuerdas? Con el costel Que ya también Anduvieron por ahí Metiéndose en eso Ya es que de verdad Cuando decimos Que la En la academia ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? El que estuvo Allá en Veracruz Que también Ay sí En este botis ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que el botis También ya andaba Por ahí Apoyado Laura Bozzo ¿Te acuerdas? Ah sí Claro Que mira Jorjito Por algo Por algo Dicen que Que la política Es un circo En serio Jorjito Ya Ojalá Tenga la preparación Lo vi en un en vivo A este muchacho Digo Yo creo que al final Mientras es mexicano Tienes la posibilidad De intentar ¿No? Ayudar a tu país O tomar un puesto Y demás Pero Filip También hay que prepararnos Un poquito ¿No? De ganas De hacer algo Todos tenemos Ganas de conseguir Un buen puesto Un buen hueso Como le llaman Todos tenemos ganas De eso Pero hay que prepararnos Un poquito Primero Oye Lo vi en un en vivo Con sus seguidores Bueno, Filip Ni habla ¿Cómo? En serio No, ni habla Nomás dice El otro año Voy para diputado O sea A ver ¿Cómo? ¿Qué le vas a decir A la gente? Si es solo A través de De la computadora Con tus muchos O pocos seguidores Que tengas No No dices nada No me lo quiero imaginar En un mitin No Pues no No, no, no Y es que mira Yo Yo me acuerdo Por ejemplo Doña Carmelita Salinas Tan querida Por el pueblo Una mujer Que Una simpatía Yo creo que sin igual No la de Doña Carmelita Pero que no tenía Preparación escolar Y eso se notó Cuando llegó a la cámara Que además Pues iba a dormirse Doña Carmelita También hay que decirlo Que el dueño Andaba haciendo O sea O sea Sí Pues imagínate Entre la aventurera Entre las novelas Y entre todo eso Llegaba cansada Pero uno que culpa Tiene mi George Uno como ciudadano Estamos pagando un sueldo Para que se legislen Para que se hagan leyes Y la señora llegaba Y se dormía Ahora En su trabajo Mira nomás Doña Carmelita En su trabajo Que era la actuación Mira mis respetos Como conductora Porque era muy chistosa Cuando hacía Las mejores familias Todo eso Qué bueno Qué bueno que se dedicó a eso Pero para qué llegan A la política En serio Para qué mi George Si no tienen la preparación Si no No entiendo Bueno me imagino Que por un dinerito ¿No? Pero Pero Ay no Hijo A doña Carmen Duerme y duerme No juegue A Carmelita Salinas Le fue como en Férez Se la acabaron En todos lados En las redes sociales No no Quiero contarlo Este Al guapayazo Pero bueno Hermanitas Todo mundo Ya quiere ser diputado Todo mundo Pues le han de haber Aprendido a alguien ¿No? Que logró ser Pero bueno Entonces ¿Qué le vamos a hacer? Oigan Pero cambiando de tema Resulta Con que Fíjate nada más Filipe ¿Te acuerdas De Richie O'Farrill? Este Influencer Este muchacho Que hizo todo Un escándalo Justamente En varios En vivo Donde estaba Pues Pues muy mal ¿No? Tenían metido Quién saqué Tanta cosa Y en lo que Echaron de frijoles A todo mundo A sus amigos A otros Influencers A su familia A su familia A su papá Fue Un escándalo En la clínica De rehabilitación Donde lo tuvieron Bueno Hizo de todo ¿Te acuerdas? Después que se había Extraviado Que no lo encontraban Y que resultó Y que resultó Que en realidad Lo tenían En una En un centro De rehabilitación ¿No? Bueno Después Hermanitas Ustedes recordarán Que de un momento A otro Reapareció Y reapareció Como nuevo Filipe Así ya muy Correcto Sentadito Oiga Quiero pedirles Una disculpa Que ustedes Disculparían El mal momento Corinto Pero ¿Te acuerdas Cómo le fue a gritar A su papá? ¿Te acuerdas? Y que le dijo Que había hecho cosas Muchas cosas Fili Muy feas Horrible Horrible Bueno ¿No te acuerdas Que llegaron sus cuates Para decirle Ya cállate Porque en el en vivo Estaba diciendo Pura tontería Y a todos Se acabó A todos A todos Que no le hace caso Ni a su mamá Ni a nadie Él echando y echando Digo Estaba muy bueno el en vivo Porque le echó frijoles A todo mundo Pero a final de cuentas Ya después la cruda moral ¿Quién sabe? Y si Al saber que era verdad Y que era mentira Filipe Porque como Estaba en sus cinco sentidos Pues al final Sabrá Dios que era verdad Y que era mentira Pero el caso hermanitas Es que todo esto Que les contamos Para quienes no sepan O para quienes no se acordaban Pues ha ocurrido Realmente en muy poco tiempo Filipe ¿No? Sabemos que una rehabilitación Pues lleva muchísimo Muchísimo tiempo Y más cuando ya estás En un nivel muy alto De adicción Bueno Pues resulta Filipe Que lo que me sorprende Que ya anda trabajando Tú Filipe Normal ¿Cómo? Ya anda dando Teatro del IMSS Allá de Toluca No sé en qué teatro Y este Ah bueno Y entonces ya Richo Farrell Ya listo Para presentar Su espectáculo De dos horas Esta noche Pues digo Que bueno Si esto le va a servir Como parte de la terapia Está muy bien Pero Pues espero que de verdad Si esté ya recuperado Y listo Filipe Porque luego No terminan Sus terapias Y vuelven a recaer Fíjate que tiene ahí un sello Que no sé si él se lo puso O es parte del show Pero dice Rehabilitado Pues ahí dice Ahí dice ¿Se llamará el show Rehabilitado o qué? Sí Ahí dice rehabilitado Ahí dice Se llama el show Rehabilitado Y va a sacarle jugo Al problemita Dijo Pues si Shakira Factura Porque yo no Está bien Ah bueno Pues eso está bien Pero qué creen Hermanitas Que entramos a acreditar Que tanta venta de boletos Nomás ha venido Lo de abajo Le falta todo Bueno ya como que era el VIP Ya está vendido Este Le cuesta 700 el boleto Hay quien quiera ir a verlo Pues ahí Pero Pero cuál lo de abajo Mira Si si es A ver A ver a ver Omar Ah sí Lo de abajo A ver acércale A ver Pues le falta más de la mitad De mi George Más de la mitad Del 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 lugar Para Para que se llene Ahora Después Después del escandalazo Que hizo Era para que tuviera Como convocatoria Para decir A ver qué va a hacer A ver qué va a decir Porque pues digo El escándalo fue muy grande Ha habido mucha publicidad ¿No? Filip También Eso hace falta Pues sí Yo me acuerdo Que antes Había publicidad En todos lados Pero además Iban a los distintos programas A A A A A A A Ahora ya No Ahora ya Nomás Anuncia Tal día Y ya Y quieren que se llene Pues como Pues es que también Han de decir Que como tienen nombre Que como son Son famosos Tendrás lo que quieras Pero si no se entera La gente Que van a estar ¿Cómo van a ir? Pues sí No Promotor Lo tienen que seguir Haciéndose allá Pero bueno En fin hermanitas Vamos a leer sus mensajitos ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que ya esté listo? ¿Creen que es muy pronto? Yo digo que no Yo digo que no A mí se va Muy rápido No sé Ojalá Ojalá Digo Y a lo mejor Sus doctores Se lo Se lo recomendaron Volver a trabajar Volver a la normalidad Quizá Dice Azucova Lo vendido Es todo lo que está en blanco Sí Y los puntitos azules Son los disponibles Pero tiene más azules Que blancos Ese es el asunto Dice Adriana Aguilar Por lo menos Está trabajando ¿Pues sí? Pues sí hermanitas Qué bueno que está trabajando Pero que no le afecta A su rehabilitación ¿No? Eso es lo importante Digo Creo que lo más importante Es que Que esté bien Para que pueda Volver a trabajar Como antes Filipe Exacto Silvia Guzmán Hola Gigi Solo en este país Pasa esto En Sí Solo en ese país Pasa esto En todo el mundo Piden mínimo Una licenciatura Y el gobierno Cree que por guapo Van a servir Para nada Qué feo Bueno hermanita No y digo Y si Y si no les piden tanto Por lo menos Sí que le estudien Un poquito O le pregunten A gente que sepa Si no como Claro No va a centrarte Político Son Como la del barrio Yo aprendo rápido Pues yo no sé nada Pero aprendo rápido Sonia Angélica Maldor dice Hola hermanas Doña Carmelita Solo tenía la primaria Y llegó a diputada Por eso digo Para Por eso digo Para que estudio Por eso digo Para que Para que estudio Pues sí Y fíjate Qué pasa eso Mi George Que luego Los muchachos Los jóvenes Dicen Pues ni voy a estudiar Total Termino de De diputado De senador Ni necesito estudios Ese es el peligro Chicano Mayor de edad Ya fregué Así Dice Un poquito Pues mínimo Mimí Dice Richie Ya tiene un rato Trabajando Con John Curiel O John Curiel No sé cómo se diga Ah mira Ah pues mira Pero acaba de estar Según solito Entonces quién sabe Mimá Ya te favorito Dice Ese guapayazo Está apadrinado Por quien se lo anda comiendo Hace Dice Hace años Un diputado federal Me ofreció Una diputación Si le Checaba el aceite Y nunca fui Diputado Y nunca fui diputado Porque no acepté Ay mi vayate Pues fíjate Capaz Capaz Que checa el aceite Y ni diputado Se hace Ay no No Ya Vayate Rodomil Uno Dice Lamentablemente El noventa y nueve por ciento Entra a la política Para robar No para hacer cosas buenas Por el país Aparte Cero estudios Y conocimientos Tal vez Se inventan sus títulos Oye Fili Pero Pero si además Puedes ganar dinero Y puedes ganar muchas cosas Por lo menos Que hagan algo Por el país Claro O por el lugar Que estén gobernando O sea Tantito para allá Y tantito para acá Digo Tengo claro que roban Pero pues que roben Pero que también Hagan algo No Todo lo quieren Para su bolsillo Generalmente Es así María Elena Salé Dice Lo que asombra Es los que votan Por esos payasos Bueno Pero fíjate La gente Ya no se traga Tan facilito La píldora Porque por ejemplo Cuando estuvo Alfredo Adame Acuérdate que nomás Él votó por él Cholito Y dicen que antes De salirse de la casilla Lo anuló Francisco Leal González Dice Esa Esa mancera Es muy canija Y usa su poder Para conquistar novios Ya le estás echando Los frijoles Hermanita Ay no Pues mire Aunque no votemos Porque no nos gusta Ya creo que es suficiente Pues sí Acá dice Ah Lo de ¿Qué dice? Lo de la checada Lo de la checada de aceite Lo checaste Y te quedaste esperando El puesto Segurito No le cumplieron Hermano Que no se haga Bueno A ver Vamos al último Nancy Aguilera Dice Todos los que trabajan En el gobierno Son puro nepotismo Eso no se acaba Nunca Saluditos Feas de modos Nunca Nunca Pero es un Aborazamiento Tu Filip Deben acabarse todo Uy no Vividores Oigan hermanitas Pero cambiando de tema Ahora vamos a hablar De algo Positivo Y algo bien Y de gente Que está trabajando Y que además Es muy talentosa Vamos a hablar Nada más Ni nada menos Que de Mauricio Martínez Este cantante Que ya sabemos Que vive en Nueva York Desde hace muchos años Él es mexicano Y ya sabemos Que también Siempre le anda Echando sus frijoles Y tiene un proceso Legal en contra De Toño Berumen Bueno Pues tal y como lo dijo El día que estuvo Aquí el asado Con nosotros Pues Mauricio Martínez Se presentó Allá en Nueva York En este lugar En este lugar Que era el Estudio 54 Filipe Allá de Nueva York Y entonces Uno de nuestros seguidores Que se llama Juan Sánchez Que le mandamos besos Y abrazos Nos mandó fotos Filipe Porque es Ah, qué buena onda Mira Que salió Mauricio Martínez Con este Smoking Traje Pues no sé Que no sé Exactamente Pero con su Playerita blanca De tenis blancos Así muy casual ¿No? Elegante Y dice que no se cambió Para nada de ropa Ni mucho menos Pero que sí se aventó Como 15 o 17 canciones Más o menos Órale Y entonces Filipe Bueno Que la gente estaba Fascinada 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 Y en alguna parte Del show Ay no Pues que sale una hermana Vestida Con unos taconzotes Bien padres Y un vestidazo Por ahí tenemos Ajá Que es No sé No nos dijo Cómo se llama ella Pero que es Del súper divertida Filipe Quién sé que tanto Les platicaba El público en español En inglés A medias Y todo Como ella podía Pero que la gente Estaba fascinada Con ella Riyéndose Divirtiéndose Este Mientras Seguía el show De canto De Mauricio Martínez ¿No? Entonces que estuvo Muy padre Pero lo mejor De todo O lo más emotivo Es que dice Que entre el público Estaba la mamá De Mauricio Que fue a verlo Cantar Que le dedicó La canción Del fantasma De la ópera La mamá Y bueno Que una cosa Espectacular No, no, no Está fascinado Juan Sánchez Que por ahí Lo tenemos En una foto Con Mauricio Y con el hombre A ver si Salista Saliste Juanito Oye El de atrás Es el novio De Mauricio No De Juan Ah De Juan Juanito Ah Mira nada más Qué buena onda Oye Oye Ese día Ese día que se conectó Te dije Aviéntate el dueto Del fantasma De la ópera Ah no Te hiciste del rogar Phantom of the opera Inside my mind Ay no me iba a volar Un cachetado Del Mauricio Pero bueno Muchas felicidades A Mauricio Felicidades Estuvo bien lleno El lugar Y estuvo bien Bien padre Muy exitoso Así que qué bueno Para la gente Que le dice Que es un ¿Cómo le dijeron? Que es un qué? Impresentable Impresentable Pues le va mejor Que a otros A que se les quite Oigan hermanitas Pues cambiando de tema Vamos a hablar ahora Nada más Ni nada menos Que de la casa De los famosos Pero de Y hay novedades Filip La primera de ellas Es que te acuerdas Filip Que se había dicho Que ya no iba a estar Héctor Zandarte Conduciendo Sí Que iba este Muchachos de aquí De México Nacho Lozano Pues yo ya lo doy Por confirmado Filip Porque ayer En los premios Billboard Estuvo Nacho Lozano Ahí de foto Con Sandra Smester Y con Jimena Y con Jimena Gallegos La pareja De conductores De la casa De los famosos Ahí con la mera Mera de De Telemundo Ah Pues sí Sí No eso ya Ya suena medio Rarito entonces No ya raro No ya hablo con esto Yo creo que podemos Ya darlo por confirmado Que por cierto Que por cierto Sandra Smester Miren véanla Ya está bien delgada Tú Filip Va a bajar De peso Te ve bien Te ve bien Lo que sabe cada quien Él sabe que estará haciendo Que estará tomando Para bajar de peso Pero pues le está funcionando Y eso es muy bueno Pero resulta hermanitas Que mientras estaba pasando Los premios Billboard Y todo este tipo de cosas Que fue un exitazo Y todo lo que ustedes quieran Resulta Filip Con que en Guatemala Justamente Héctor Sandarti Anda allá Que es su país natal Anda en Guatemala Anda con su familia Y qué creen Que hizo El Héctor Sandarti ¿Qué? ¿Qué hizo? Pues tú me dirían tú Filip Tiene creo 55 años Por ahí Yo lo veía bastante bien O sea Yo no lo veía Avegentado Ni nada Lo veía bastante bien Héctor Sandarti Pues quién sabe Si le dijeron algo En la televisora O yo no sé Pero miren Lo que pasó Con Héctor Sandarti A ver Póngannos el video Ay no Yo me quedé Familia Amigos No se espanten Soy yo Lo que pasa es de que Pareciera que me atropelló Un camión Pero no No es así Lo que tengo yo En mi rostro Es el producto De una operación Estética Una cirugía plástica Que me acabo de hacer Aprovechando que estaba Aquí en Guatemala Por el cumpleaños Y deceso De mi querida madre Y pues me puse En manos De un cirujano Muy reconocido Guatemalteco Ernesto Cofiño Que me recomendó El hacerme Esta operación La cual yo Ya había pensado Hace mucho tiempo Darme una ayudita Para verme Más fresco Un poquito más joven De la edad que tengo Tengo 55 No crean que me voy a ver De 20 o de 30 No, yo creo que me voy a ver Como de unos 45 Pero creo que Que era justo y necesario Por mi edad Por mi trabajo Por mi carrera Por respeto al público Y claro que sí Un poco de vanidad Y no me importa Que la gente sepa Que me hice unos arreglitos Digo, para que lo sepan Me hice una cosa Que se llama Ritidoplastía cervical extendida Que es La reducción de la papada Y lo otro fue Una bleferoplastía superior Que es remover El exceso de piel En los párpados superiores Ahí se ve El corte Y ya Eso es todo Estoy bien Estoy en una Recuperación Acá con mis hermanas En Guatemala Y espero pronto Poderles mostrar El resultado final Ya que se baje La inflamación Y la hinchazón Y todo lo demás Gracias Siempre por su cariño Por estar siempre al pendiente Los quiero mucho Y pues bueno Tenemos a Anderti Para rato Renovado Rejuvenecido Y con todas las ganas De volver pronto A la televisión Los quiero Oye Para haberse metido cuchillo No se ve tan mal Diego Yo creo que ya Ahorita ya está Más avanzada La recuperación Se ve super hinchado Pero yo he visto Casos peores Mi Jorge Yo creo que no entiendo Por qué se hinche tanto O sea Como toda Toda la cara La tiene como Bueno es lo que yo Alcanzo a ver Que tiene como Hinchado Pero si le quitaron De acá Y aquí Pero no Sí Pero es que No ves que está Todo vendado de acá Yo creo que le subieron así Y como le aprietan Pues yo creo que se le botan Los cachetitos Como así Sí Ay No voy a la foto infantil No A ver Me ven papada No La productora Sí lo necesita Yo Yo no Lo que sí Ya ven Los ojos También hay que ir Filipe Ay Pero para qué Ya ni nos sirven De todas maneras Mejor que Los lentes Sí Sí Dijeras Los vamos a lucir Y eso Pues ahora le voy De acuerdo Pero pues ya ¿Para qué? Chélelo Una cosa es que Están fregados Por dentro Y también por fuera A estas alturas Ya da lo mismo No lo que sí Me quiero quitar Son los 18 kilos De papada Eso sí Para que veas Aquí mira Tendrán que quitar La papada Más el cachete Más la chiche Más la Más los Ay no Más el buciélago Más la panza Tú ya quieres que Quieres que vuelvan A hacer No 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 Ya nomás Con la pura papada Mira Vamos doctor Oigan lo que sí Mis chichitas Que no me las quiten Es así que me las dejen Oye Pero yo me gustaría Así una Ya una jaladita Una jaladita Hermanitas No No porque Mira Si te restiran ¿Cómo les va? Señor Imagínate Si te restiran Te van a dejar El cabello Atrás del coco No Ay pues Que le haga Para atrás Y luego Le jale Para adelante El greñero Oiga Me puede dejar Más abajo Mis greñitas Para que no se vea Tan peor Bueno pues ya Yo creo que va a quedar Bastante bien Ahora falta que le den La casa de los famosos Si no Ni la jalada Ahora sí que ni la jalada Que se dio Bueno pero igual Y no le dan la casa De los famosos Le dan otra cosa Es bueno Es bueno Sandarte es bueno Conduce bien A mí me gusta Como conduce La gente de allá De Malo no es Estaba acostumbrada A la casa de los famosos Con él Que no dudo Que Nacho Lozano Lo haga bien Pero la gente Ya estaba Ya estaba acostumbrada Pero bueno En fin hermanitas Mientras llega esto Y nos enteremos Si se queda él o no Resulta con que Se dice Que ya están Confirmando A los nuevos Participantes De esta De este reality show Y entonces La primera Que se confirmó Dicen Yo no sé Si sea verdad O mentira Yo no sé Dicen que Está confirmada La Kimberly La más preciosa ¿No? Luego Ándale Que Jorjito Perdón ¿Tú siempre te quejas De que yo Que mis pronunciaciones Y que no hablo el inglés Y no sé qué tanto ¿No la oíste la otra vez Que mandó un saludo Para Ojo? Sí Para Ojo Pues igual que tú Igual que tú Dicen Igual Dice Mando un saludo Para Ojo Yo la estaba oyendo Pero no la estaba viendo Dije ¿Dónde queda Ojo? ¿Alguien en Japón? Yo creo No era Ojo Bueno Bueno Y me rillaba Para allá Dice Dice Después también Que Cristian Estrada El ex De El ex De Ferca El ex De Alicia Machado Bueno Pero No entiendo Cómo eligen Su serie Este muchacho Nada más Se hace Frida ¿O quién? Pues Cristian Estrada No que anduvo También con la Guzmán Así dicen Bueno No No se me antoja No a mí tampoco Y luego la novedad Que Mitzi Bueno Algo Algo Deberá contar Mitzi Sí se me antoja Verlo Sí se me antoja A mí la mera verdad Sí a mí también Porque Porque Pues sí O sea Los primeros días Voy a estar Dando la palabra de Dios Porque ya ves que él no aprovecha Para echar la palabra de Dios Pero Ya conforme pasen los días encerrados Seguramente irá soltando sopa Y tiene muchas personalidades De cuales hablar Sí Muchas Todas Sí se me antoja Todas las Los famosos y famosas De los ochentas Setentas Ochentas Noventas Pues las conoce perfecto Mitzi ¿No? Entonces tendrá muchísimo que contar Pero Este Ay pues ojalá Ojalá Mitzi Si entre ¿No? Este Pero Pero yo Por lo menos Yo Yo Jorge Carvajal Yo ya no voy a decir Ay que bueno Que No Yo ya no No Que entre Que tenga que entrar A mí Y que les vaya bien No Yo ya no voy a apoyar A nadie Bueno Pero por lo menos Ahorita De 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 estos tres Que están Este Pues así como que Entre Que si entran o no Me gusta Este La más preciosa Kimberly Y me gusta Mitzi De Cristian La verdad Que me cuenten chisme Que el que sea Que cuenten chisme Para que tengamos de que hablar Y me vale gorro Y el que gane Me vale gorro Ya Ya no me voy a involucrar Basta Ay 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 Híjole Una vez me la hacen Dos No hermanitas Dos No Así que No No voy a apoyar Así que Para que los A menos Si entre un guapotote Ahí me verán Yo apoyo Hermanita Híjole Híjole No 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 Vamos a leer Sus mensajitos Hermanita ¿Se les antoja verlo O no? Lo que sea de cárcel Hasta ahorita Hasta ahorita Sí 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 lo vería Porque hay dos Contra uno Entonces sí Yo sí A ver Échalo Marci ¿A qué va a platicar? O sea Hacerse la víctima Que todas las mujeres Le hacen daño ¿Eso? Pues sí Una hueva Dice Ana Ana Rodríguez Gigi Ve con el cirujano De bisoño Ay no Me va a dejar peor No lo fregues Dice Maricarmen Vargas Ay Gigi Tú primero ponte unos dientes buenos Que no se te caigan Y después piensas En lo demás Pues a lo mejor Se me caen por eso Mira A lo mejor Cuando se me abroja esto Me avienta la placa Así Ahora que yo esté así Ya no hay nada Que la avienta hermanitas Hay que pensar Qué bueno Lucas Talleda Dice Que metan a Maussan Ay al Maussan Me encantó ¿Cómo se los va a ir a poner En su lugar Felipe? Cuando estén hablando Cargada y media Oye pero Don Jaime hasta se pone rojo 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 Cuando pelea Cuando echa pleito Nada miedo Se convierte en extraterrestre Sí 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 Es intenso Don Maussan Laura Arevalo Dice Mitzi Revienta Ya ves que empieza el lindo Ya cuando quiere Ya empieza a flujar la sopa Sí Chupacabra Dol Dice Debería de poner A Rosy Rivera Bueno pues nada más Para que se den un agarrón Todos contra todos Oye pero no vaya a ser Que la Mitzi Luego estén queriendo Comer a la Kimberly ¿Por qué dice que él es Entrona? ¿Sí? ¿Mitzi? Sí Ay no Yo digo que a su edad Ya ni con Nada Ay yo que voy a saber Si a su edad o antes Pero en una de esas Dice la Kimberly Tiene todo lo que yo necesito Jocabeda Ortega Dice El multiverso de Philip Llegando al concierto De Mauricio Martínez Gigi Canta la Philip La de la usurpadora Ah esa sí me gustaba Con Pandorita Es así ¿Te acuerdas como cantaba? Un día llegaré Con un disfraz ¿Te acuerdas de esa canción? ¿O no? La usurpadora La usurpadora Ay La usurpadora ¿Tú qué eras? Ya sabes Ya sabes La usurpadora Paola Paola o Paulina Dice ¿No? Dice La telenovela ¿Sabes quién me gustaba? La que salía de viejita La que Doña Libertad Sí, bueno Pues Doña Libertad Pero ya te dije Que a mí me gustó La versión de Angélica María El hogar que yo robé Ay no A mí no me tocó Esa no me tocó a mí Y la viste Yo creo Si fue una cosa Espectacular No mi Yolcha Yo de las novelas Que me acuerdo Eran El Maleficio Era El Camino Secreto Era Topacio Era este O sea A partir de ahí Para acá Las que quieras Pero El hogar que yo robé Para que vean Para que vean Lo que es Hacer algo bien A mí me gustaba La usurpadora ¿Listosa? Aquí tengo Mis chocolatitos Abajo del colchón Dice Acabas Sus bolas De chocolates Porque no podía comer Filipe Anda La viejilla Bien pleitera Y que luego Luego se dio cuenta Tú no eres ¿Verdad Paulina? ¿Cómo te haces tonta? Vas a creer que me Me chupó el dedo Le dijo Ángel Camarilla Lárgate de aquí Le dijo Lárgate Usurpadora Y dijo Padre No sé Quién sea esa señora Pero una cosa espectacular Abuelo Ya Que dice Ay nos quedamos Viendo al horizonte Filipe Ah no Dice Antonio Enríquez Gutiérrez Dice Saluditos desde Tijuana Y los amo ¿Qué es eso? ¿Qué es esa foto? El hogar que yo robé Con Angélica María ¿Y quién es él? Juan Ferrara Ay estaba bien chamaquito Ay pues los dos Mira No pero doña Angélica Se sigue viendo igual Al día de hoy Millón No ha cambiado Doña Angélica Ay la abuela Le ponían los cuernos Tufir Ay no Le decía Me voy a trabajar Hasta me recordó A una parienta Así de ¿Cuál? No No había trabajo Bueno A ver Para ver Quién está ahí Es igual Doña Angélica Ah es que es de Ayer a la mala Mira Con su cigarro Al día de mala Y de buena Pues era el hogar Que yo robé Tu Filipe Pero Me quedo con Buena doña Angélica María Me gusta más No me quedo con Buena No 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 Oigan vamos a cambiar De tema A ver la viejita Pónganmela Dicen que ya tenemos La viejita La de los La de los chocolates A ver Dejen agarrarme Hola Pues cómo voy a saber Si dice que la que está acostada Pues es yo Ay es ella Oye su camita Mira de la época De la época Y te digo que les grito Nada Bien feo Cuando Estaban queriendo engañar O se le estaban queriendo Cuentar Uy Unas gritonizas Era bien Pero bien Bien así Bien quién sabe cómo Pues si le pongo Sus gritonizas Oigan hermanitas Pero bueno Cambiando de tema Y ya que estamos Hablando de reality shows Fíjate Philip Que ya ves que allá en España Actualmente se está llevando A cabo el gran hermano Ah sí VIP ¿No? Y sabemos que Que pues de los que nosotros De acá de este lado Conocemos realmente Pues es a Laura Bos ¿No? Que está ahí metida Que por cierto Salió nominada La semana pasada Y la libró Todos la nominaron Y la libró La libró La libró La libró Fíjate que a los españoles Les está cayendo bien Que porque es bien Balegorro Dicen La viejita es bien Balegorro Es divertido Pues bueno Pues déjenla ahí Hermanitas Hasta el final Ya en el final Deciden si le dan Los euros o no Pero déjenla ya Pero resulta Philip Que otro de los Participantes Se llama Javier Fernández Que le dice Javi Y que está bien guapo Y ya sabes Bien fuertote ¿No? Pues ya saben De cuáles meten ahí A los reality shows Pues para llamar la atención Mira vamos Primero a ver Las fotos De que les estoy Hablando del Javi A ver ¿Dónde está? Esa no La del Javi Ay Dios mío Quémame la nota Ay Dios mío Javi Javier Ay no Y también la pone Bueno Allí está una De cuando iba a entrar A la casa De los famosos Pero tenemos Otras mejores Más sexys Otra Ahí está otra Para que le vean Su carita ¿Ok? Últimamente Me he dado cuenta Que tu desesperación Está al punto Más alto Ay velo Velo Tú Filip A ver Tómate una tú Sigo pensando Que tu desesperación Está hasta arriba Ya mi yo Ya te voy a llevar A ver a dónde Tómate una tú A ver Bueno Pues el mentado Javi Este Resulta que pues Tiene muchas seguidoras Y lo que ustedes quieran Hermanitas Pero lo que no se sabía Es que ¿Qué crees tú Filip? ¿Qué pasó? Que tiene tremendo animalón Pero tremendo Sí Filip Sí Y de hecho Ahora sí pon la foto Este Omar Porque estaba sentadito El Javi Y se le marcaba todo Y vean la cara Que hizo este Laura Bozo Debo estar de Mirona Da La otra Ay llora Mira Ahí está Mira Hola doña Laura Laura Disimule tantito Señora No sé Échenme alcohol Porque le vio Pero a ver Cuando le anda Bueno sí Una que es Mirona Sí Pero la gente Común y corriente Cuando anda Revisándoles el short Pues nunca O sea nunca Pero pues ella Como yo Pero doña Laura Bozo Se supone que no Bueno Pues de Mirona Se impactó Filip Porque le llegaba Hasta atrás Como cinturón Bueno Pues eso no fue todo Esto pasó En la tarde ¿No? Que estaba platicando Y de repente Se le fueron los ojos Hice un escándalo Por lo que había visto Bueno el hombre Se tuvo que parar Y jalarse el short Así como Como tipo falda Hay que se me afloque Hacérselo aguadito ¿No? Aguadito Para que ya la otra Dejara de mirarlo Bueno Pues ya llega la noche Ya ves que se conectan Con el exterior ¿No? Entonces ya llega la noche Se conectan y todo Y seguía impresionada Laura Bozo Es que vale Que he visto Una cosa impresionante Porque ahora ya es española También Pero que has visto Laura Cuéntanos Vale Que Javi está De verdad Que es una cosa Que me lo quiero llevar Para mi país México Ay no señora Pa' Perú No se haga tonta Acá ya no Acá ya no Bueno Y está plática y plática Impresionada Por eso tú Y de repente Como yo ¿Qué? ¿No de repente Se quedó virola? Sí De repente ¿En serio? De repente Ay Se me cerró el ojo Dijo Laura ¿Cómo que se? Ay se me cerró el otro Y ahí la tienes Fili Pior que una Jálale Ahí tienes a todos Jalándole de un lado Y del otro Para abrirle los ojos ¿Cómo? Además de viejas ¿En qué más nos parece? Pues Entonces lo que le dijo La conductora Ha de ser el pegamento De las pestañas Que te lo pusieron También abajo Ahora se lo pusieron Al revés De adentro Para afuera Lo agarró como imán ¿No? Dice que no Dice que no sabe Qué problema Que trae Que ya se le aflojó El párpado Tú, Fili Bueno, acuérdate Acuérdate que por ejemplo ¿A quién fue? A Justin Bieber Y a quién más, Jorjito Que se les cayó el párpado ¿Te acuerdas? Que ya no lo podía Que ya no No, ¿te acuerdas? Era una mujer también ¿Quién era? Sí, pero No me acuerdo Yo me acuerdo de Justin Bieber Uno de ellos Una de ellas No me acuerdo Pero se les cae así Pero acá estuvo peor Fueron los dos Y después de un momento Ya parecía como Serie navideña Uno, uno, uno Ay, pobrecita de Laura Pues ya me cae bien Creo tu, Fili Ay, no No, no, no Será todo lo chistosa Que quieres Pero no, no, no Mira, después de todo Lo que nos vino a ofender Aquí a los mexicanos No, señora No, no, no Que ya no regrese Tampoco la voy a odiar Desde toda la vida Si se queda en España No, que ya se quede Si no pases Italia A Grecia Donde quiera Ya, ¿qué le falta Recorrer? Pero bueno Ah, sí Le pasó a Laura A vos hermanitas Una cosa Pues mira Suena broma Pero pues Quién sabe qué será No, si puede ser delicado Sí, sí, sí Dicen que es un virus Es un tema No, pero aparte Es un rollo cerebral Creo, ¿no? Sí Sí, sí, sí No me acuerdo No me acuerdo Quién fue Fue a la otra Que le pasó Pero ya ves Que fue horrible Porque, o sea Por más que Le intentan levantar Está totalmente caído No, pues no Eh, no te digo Que todos estaban A la una A las dos A las tres Y calaban Y no No, Filip Nada más le estaban Fregando la cirugía Vamos a leer Pues Ay, no Pobre señora Y la otra Por los hilos Rusos Que traía Doña Esa Dice Fue la maldición Del culebrón Que le cayó A la señorita Laura Por mirona Por mirona Miren Le dije que casi Le sacan los ojos A la pobre Maritza Janet Ah, mira Dice Katy Perry Phillips Sí, sí, es cierto Ah, Katy Perry Sí, fue ella Pero yo estoy oyendo Porque estaba en el concierto ¿Te acuerdas? Sí Sí, de pronto ya no Digo, si de por sí Te ha de dar un sustazo Imagínate Si te pasa trabajando En público Dice Gris Salas Que le den su boleto Con rumbo a Perú Y no me echen pleito A los peruanos Pues allá nació ¿Qué le vamos a hacer? No Ay, sí Pues sí Pues son sus tierras Pilar Salazar Dice Agarró aire Oye, sí También es eso Que dicen, eh Sí Dicen que Si no te pones Ruda Que te pongas Un pedacito de ruda En la oreja Y que con eso Ay, ahora Como van a Una ruda Y un cigarro Del otro lado Por si la siule Pero Jorge Tú lo dirás de broma Pero si es cierto Si sirve Te pones un pedacito De ruda Así en la oreja O en el ombligo Y con eso Puede ser la ruda En el ojo ¿Qué tiene que ver La oreja o el ombligo Con el ojo? Pues no sé Pero de que sirve Sirve Sí, en serio No hay que sirve No hay que sirve Que no Ah Investiga Lo vas a ver De medios caseros No funcionas Ah Como no Como crees Que se curaban Las abuelitas Antes Con puro remedio Casero Bueno pues doña Laura Debe saber de eso Dicen que ya pidió Ruda Renato Dice Es por botox Eso puede ser También O a lo mejor Si se le soltaron Los hilos rusos Todo puede ser Mirta La Dávila Dice Se le pegaron Porque se puso Mucho pegamento De las pestañas Postizas Jorjito A ver Hermanita Pero ¿Usted lo puso También abajo O qué? Sí No Ahora No se le pegó Esta pestaña Con la de acá Al lado No Pero si hubiera sido Pegamento Vas y te lavas La cara Y ya ¿No? Pues sí O sea Arrancan las pestañas ¿No? Pues sí Digo tampoco Así que tú digas Que se le ve ojo De 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 Jalisco Pues tampoco Entonces la arranca Y ahí vamos a la fregada ¿Yo para qué quiero La pestaña El pegamento? Pero quién sabe Hermanitas Ya me preocupó Laurita Guzmán Dice a la señorita Laura Le salió una perrilla Después de ver el animalón Ay no es que sea animalón Hermanitas Hoy dice el Filip Que está feo el hombre El Javi No yo no estoy diciendo Que está feo Lo que estoy diciendo Es que ya ahora Cualquier cosa Gente Cualquier cosa ya Ay no está increíble Cualquier Ya por todo Te voy a traer Y te lo voy a aplastar Aquí a ver qué opinas Te voy a traer Del otro lado Al don Alejandro A ver qué opinas Te voy a traer Al Omar A ver qué opinas Con Omar No te metas Por favor Con Omar No Ay no Que ya me di cuenta Dónde está Su problema Del Omar ¿Dónde? La cabeza ¿Y cómo la cabeza? ¿Por qué la cabeza tú? Sí ¿No viste que ayer En tu alarido Salió de gorra Y se veía rete bien Hasta le dijeron Guapo Bueno no se veía rete bien Se veía menos peor Que ya es ganancia Te digo Te digo Que traes un problemita Ya la urgencia A todo lo que da Ahora ya está Ponte un paliacate Como los Garibaldi Omar Por el próximo Oye Como el que Sabes ¿Quién se me hace Que es Que es este Alguienígena tú? Este Tu amiguito El de los ovnis ¿Cómo se llama? El estelar Ya Ya te diste cuenta Que nunca sale Sin paliacate O sin O sin gorra Pero dice Porque está pelón Dice Y eso ¿Qué? Pues que se rape No será el primero Pero ha de tener la cabeza Así Sí se me hace Que tiene como Un pico Sí 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 a mí Se me hace Tan bien Pues está bueno Para cuando se nos quede Atorado algo En el techón Hermana Y también Y también Te quejas de mí Que dices que soy chichón No lo has visto ¿Verdad? Ah Pero también tiene Brazotes Ah Pero tiene chichotas También No has visto Como el Fernan Panzón Y brazotes Musculosos Panzón Chichón Saludos Saludos Enrique Saludos Hablando de chichones Panzones Y con brazotes Vamos a cambiar De tema Oigan Pues recordarán Que el día de ayer Ya casi al terminar El programa Pues dimos a A conocer O más bien Transmitimos un video Que hizo Michelle Rubalcaba De que La pobre hermana Ya vine vieja Ya me voy Ya me voy Pero infante Que iba llegando Bien contento A Televisión Azteca Y que Ay Para que No denle Atismosos Habladores Que ya me Corrieron Aquí estoy Tres minutos Después Bueno Pues bueno Pues ya me voy Ahí va Para afuera La pobre Fue el último día Dice Ya me voy Ya regreso Dijo No Entonces Ahora sí Que todos Nos quedamos En shock Pues como O sea Antier Estaba No fue Porque estaba Enfermo Lo cual Es válido Después Ayer Ya había llegado A trabajar Muy fresco Y después Ya cuando vimos Yo iba Para afuera Sin retorno No Entonces Ay tú Pues qué pasaría Y dijo En la tarde Voy a hablarlo En YouTube No Entonces sí Efectivamente La hermana En la tarde Se conectó En su canal Del Mitch TV Y resulta Hermanitas Con que ya dijo Lo que Pues lo que Pasó No Realmente Que 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 Les adelanto Dice él Que no es Que lo hayan corrido Que en realidad Fue una decisión Mutual La que tomó La gente de Televisión Azteca y él Pero pues que nos explique Por qué A ver Quiero ver el video De ayer De De Que fue la explicación Que dio Michelle Rubalca A ver Ustedes Estuve trabajando En un canal De televisión Aquí en el sur De la Ciudad de México En un programa Muy importante Hay que decirlo Y al día de hoy Pues llegamos Al mutuo acuerdo En que Cada Que se terminaba La relación Laboral Estuvo manejando Una situación En donde Supuestamente Yo he extendido Porque La señora Patricia Había pedido Que me sacaran Y yo aclaré En la noche Que no Aparte la señora Patricia No tiene ese poder La señora Patricia No tiene el poder De suspender a nadie A menos que no sea De su programa De fuera No tiene ningún poder Y les aclaré En la noche Que no fue por eso Yo me fui a hacer Unos estudios El martes Yo faltaba A mi programa De radio Para poder Este Ir a la consulta Con Natalín Marcos Después Ya no podía faltar Dos días seguidos A la radio Entonces pedí permiso Para faltar A mi productora Para faltar Este Al programa Ese día en la mañana Pues yo ayer Lo aclaré Esta situación Yo les aclaré Que yo en este programa Hablo de absolutamente Todo lo que a mí Se me pega a mi gana Porque es mi programa Y porque yo No Yo se los conté Yo no puedo entrar En una televisora Este Me iba a callar Cosas Porque yo Mi principal compromiso Es con ustedes Entonces ¿Qué pasó ayer? Al momento que yo Explico esto Acabo el programa Me voy a dormir Me levanto Ahí está una historia En Instagram En donde me presento A trabajar Y de repente Me mandan a llamar Me mandan a llamar Y me dicen Que no puedo entrar Al programa Que porque Me mandan a llamar Este De arriba Así me dijeron Fui Y la gente Que lo tengo que decir Se portaron Muy decentes Se portaron Muy bien No tengo Absolutamente Nada malo Que decir Este De nadie Nada malo Sé que la gente Quiere ver sangre Sé que la gente Ha de pensar Que hubo jalones Que hubo Gritos No hubo Absolutamente Nada de eso Solamente Que los comentarios Que hice anoche Que yo considero No son Nada agresivos Contra nadie Les molestaron Este A las personas De esta televisora A la gente De más arriba Porque no va Lo que me Lo que me dijeron Es que no va Con su línea Editorial O con su contenido Editorial Y que eso Estaba en una En una cláusula Y de una manera Muy educada De una manera Muy respetuosa En verdad Agradezco A todas las personas Que estuvieron hoy En esa reunión Pues ahora sí Que me dijeron Es que ya no puedes Tú dar esos temas Porque si no Seguirían los problemas Me voy totalmente Agradecido Como no se soltó Una lagrinita Con gente Con la que yo Llegué A querer mucho Por ahí Y me lo dijeron Así Y yo dije Perfecto Así están las cosas Pues mejor deshacemos Pues ahora sí Que se deshizo La relación laboral Y es por el bien De los dos Nadie se enojó Con nadie Nadie se peleó Con nadie Fíjate Hay algo a mí Que me llama La atención Del video De Mitch De entrada Dice Trabajé En un programa Muy exitoso Hay que decirlo Pues venga La alegría ¿No? Digo ¿Por qué no decirlo? Luego Trabajé En una Este Televisora Muy importante Al sur De la ciudad Te ve azteca Lo dices ¿No? Es que La señora Patricia Pues doña Pati Chapoy O sea No Ni mencionó Te ve azteca Ni mencionó Venga la alegría Ni mencionó Patricia Chapoy ¿Por qué? Eso Si me llama la atención En este video Digo Lo hablas de la manera Más normal Y más común Del mundo Sí Porque además Ni siquiera Les iba a echar tierra Ni nada ¿No? O sea Lo vimos Claro Les estaba echando tierra Pues mencionas Cómo es Pues así se llaman Cómo Ni modo que le vamos A cambiar el nombre Pero no sabemos Pues realmente Qué le dijeron O por qué Bueno De hecho El día de hoy Volvió a tocar el tema En su programa Que ya empezó En las mañanas Que ya regresó Más bien a las mañanas Y dijo Justamente De esto que dices Dijo Que porque Había sido asesorado Por su novio Que es abogado Y que le dijo No menciones Ni a favor Ni en contra Marcas Nombres Nada O sea Mejor Mejor Cambiarlo Por este tipo De cosas Una televisora Un programa Un esto Un otro Me imagino Por cómo esté El contrato Que tienen No lo sé Pero O por prevenir Porque ya sabes Que luego Entran a trabajar Y luego Ya terminas Casi Teniendo que huir De ellos Fili Porque se convierten Con amigos Entonces Yo creo que es más bien Como por prevenir Yo creo Por lo que dijo él Pero Creo que aquí Lo más interesante Es Él dice Que pues le dijeron Que hubo comentarios Cosas Que en el canal De YouTube Que no les gustaron Que no les parecieron ¿No? Entonces Y que quizá Tendrían que ver Con la señora Patricia Chapoy Vamos a ver Qué fue lo que dijo Antier Sobre TV Azteca Sobre Patricia Chapoy Que pueda haber Ofendido Molestado O incomodado A la empresa Porque debe ser Algo muy fuerte Fili Para incomodar Muy fuerte Vamos a ver Qué fue Pues para estar Todos en el mismo canal A ver Se ha llamado Mucho la atención Que salió una nota Que supuestamente Gloria Trevi Está nuevamente Metida En problemas Fiscales Gloria Trevi En ipso facto Sacó un comunicado Que en verdad Me llama mucho la atención Que en ningún momento Gloria habla De lo que se le está acusando Lo que yo puedo Intuir en esto Es que Gloria Lanza Indirecta De que probablemente Televisión Azteca Pudiera Como quedando a entender Que a lo mejor Azteca está detrás De todo esto Es lo que siento Que Gloria quiere Dar a entender Pero creo que De los temas Que se le están acusando Sí debió de haber Puesto algo Y luego sacó Otro comunicado Eso fue lo que Pudo haber Este molestado En serio Eso lo comentamos Creo que todos Fili Bueno Y Michelle Lo hizo de una manera Educada Michelle lo hizo De una manera Suave Nosotros Nosotros Ahí sí para que veas No Pues Michelle No 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 Se fue Suave Y además Creo que independientemente Que a la televisora Le pudiera afectar Pues creo que era un punto A favor Que podrían ocupar En la demanda Esta señora Debe entender Que nosotros Hicimos tal cosa Y tal cosa Y tal cosa En una investigación Que no tiene nada Que ver con nosotros ¿No? Yo creo No soy abogado No lo sé Pero yo Si estuviera metido En esa bronca Le diría a mi abogado Oye Yo creo que eso Lo podemos considerar Si no nos habíamos Dado cuenta Yo no le encuentro La ofensa Ahora En cuanto a Patti Chapoy ¿Dónde estuvo La ofensa? Pues al parecer Deduzco yo Porque ahí ni siquiera Escuchamos que la mencionará Pero deduzco Que es en la miniatura Del video mismo Vamos a ver La miniatura Que utilizó A ver si será Muy ofensiva Porque ahora Ya se ofenden De todo Filip Ahora resulta Que por poner La foto De alguien Ya Ya es ofensa Ya es digno De que corran A alguien Ay no ¿Qué dice la miniatura? Dice Gloria Trevi Le echa la culpa A Chapoy Ya Y aparte O sea Doña Patti Sale en un circulititititito Pues sí Pero 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 No traía No traía El este Vestido De De Gucci Yo creo que eso fue Lo que le molestó Traía todavía Las De Luis Miguel Ahora ¿Por qué ¿Por qué le puede molestar A A Patti Chapoy Si se supone Que los youtubers Ni valemos Ni Ni representamos Nada para ellos Nada absoluto Absolutamente nada ¿Por qué preocuparse Si alguien habla O dice algo de ellos? Pero Además Billy A ver Si ellos Son los primeros Que abren la trompa Siempre Claro Son los primeros Que le echan tierra A quien se les hincha La gana Son los primeros Que se le ponen De tapete A quien se les hincha La gana ¿Qué se vienen A espantar? ¿Qué se vienen A quejar? ¿Qué vienen A hacer un escándalo Y qué vienen A quitarle el trabajo A la gente? Pero aparte De todo A los abusadores Porque si Si un programa Se ha Dado a conocer Por defender abusadores Ha sido ventaneando Y ha sido Pati Chapoy Y ha sido Daniel Bisoño ¿Qué vienen A quitarse? No se dan cuenta Y eso no es problema Eso no pasa Bueno Hay que recordarles En lugar de preocuparse Por correr A Michelle Rubalcaba O cualquier otro Que sienten Que les echó Habladas Se deberían De preocupar Por dar las notas Que tienen que dar Ya terminó Ya terminó La semana Ya es viernes ¿Han dicho algo De Andrés Ruemer Por ejemplo? No No han dicho nada Filip Ya se terminó La semana ¿Por qué? Pues quisiera Que me lo dijeran Yo como espectador Como televidente Quisiera saber La postura De ventaneando Quisiera saber La postura De Televisión Azteca ¿Por qué no hablan Del señor Andrés Ruemer Que formó Parte de sus filas Y que después De salir de Televisión Azteca Salió pelado Para Israel Para que no lo detuviera La policía Ahí no hay Feminismo Y recordemos Que en Televisión Azteca Tienen la oficina De apoyo A las mujeres Violentadas Porque aquí Si apoyamos A las mujeres ¿En serio? ¿A cuáles apoyas? Si uno De los integrantes De ese canal Violentó a 60 Y no Y no mencionas nada Y eres El programa excelso Eres el programa De espectáculos Más importante Y más longevo De México ¡Qué orgullo! No sé ¡Qué orgullo! Lástima Que no sepan Sacarle jugo A todo lo que han Trabajado Se espantan ahora De lo que hacen Los demás Se espantan ahora De lo que cuentan Todos los demás Se espantan ahora De la forma En que trabajamos Todos aquí en YouTube Ya no se acuerdan Las panchas ¿Cómo empezó ¿Cómo empezó Ventaneando? ¿Ya no se acuerdan Cómo molestaron A todos los artistas De Televisa? ¿Ya no se acuerdan Todo lo que contaban De ellos Para tener rating? ¿Ya no se acuerdan Cómo terminaron Con matrimonios Por dar una nota? ¿Ya no se acuerdan De muchas cosas Fili? Pues no Porque ahora ya son amigos Y al ser amigos Ya hay compromisos Y ahora sí depende Como tú dices De ciertos compromisos Que nos quedamos Calladitos Y nos hacemos Mensos Y atacamos A los más parugos No lo digo Por ti Mitch Pero pues ya te Pasaron a fregar ¿A quién tanto Han votado De ahí Fili? Pues a los que Les hacen ruido A los que Son una piedrita En el zapato A los que no entran En su jueguito De ellos ¿No? Porque mientras tú Estés bien con ellos Mientras tú Les lamas los zapatos Todo va a estar bien Todo va a estar tranquilo Claro Están los que lamen zapatos Y qué pena Qué pena Porque ahí están Los que se dicen Grandes periodistas Fili Qué bueno que se lo digan Un gran periodista Saca todas las verdades ¿No? No las que me dicen Que puedo sacar Y eso se les olvida Pero bueno En fin Esto pasó con Michelle Rubalcaba Anda muy ofendido Todo mundo De hecho El empleado De Pati Chapoy Justamente Este señor De apellido Hernández Que no sé su nombre Este También echó frijoles En las redes sociales Y amenaza Que no sé Para quién sean ¿En serio? Ernesto Ernesto Hernández Este Ese Fíjate Dice Se llama Soberbia Prepotencia Ignorancia Diría mi abuela Un piojo Resucitado Pero tarde o temprano El karma Te dice Ahí te va Por Kulay La vas a pagar Toditas Eso queda Claro Pues en serio Amenazas ¿Para quién? ¿Va a amenazar? Pues que pongan nombres Fili Que tengan los Así como dice Las vas a pagar Toditas Con nombre Y apellido ¿Quién las va a pagar Toditas? Y de parte De quién También Yo no sé Si era para Yo no sé Si era para Otra gente Yo no sé Si era para Todos Los que Consideran Sus enemigos No lo sé Pero Tache Muy mal Muy mal Pero bueno En fin Hermanitas Pero bueno Vamos a seguir Con esto Porque resulta Que anoche Mismo Pues empezó Otra polémica Con Michelle Porque resulta Con que Alex Caffey La La Albrecias Albrecias Larga vida Pues le echó Sus frijoles A Michelle Y entonces Vamos a ver Qué fue lo que escribió En su Instagram Y que hizo enojar A Michelle Rubalcaba Vamos a ver Qué puso Albrecias Albrecias Larga vida Larga vida Dice Alex Caffey Habló La La delgada Y con cintura No Esa 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 Quiero 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 El primer Mensaje De Que puso Dando la Nota Ahí está Ahí está Ahí está Dice Caffey Villano Ni dos meses Duró Me entero Que corrieron A Michelle Rubalcaba De Venga la Alegría Ni dos meses Duró Ahí Sus jefas Se deshicieron De él Y no le dieron Tiempo Ni siquiera De hacer la Antigüedad Requerida Para que TV Azteca Le dé En diciembre Su pavo Navideño De Pilgrim Sprint Dice Flor María Natividad Rubio Loya De Amador Martínez González Le advirtió Que no se metiera Con la Intocable Patricia Chapoya Cebedo Quien además De ser Consentida De don Ricardo Salinas Pliego Es Accionista De la Televisora Pero por Uno Le entró Sin albur Y por Otro Le salió El consejo A ver Si no A ver Si no Nos echa A su Maestro Gustavo Adolfo Infante Porque Tiene que Reconocer Aunque Le arda Que aquel Lo formó A Galilea Montijo A Andrea Legarreta O a mí La culpa De que Lo corrieran Era obvio Que no duraría Pues Flor Rubio Y mi querido Ricardo Casares Disípulo De la Chapoy Se lo Comían Ni modo Michelle Más dura Un eyaculador Precoz Que lo que Duraste tú En Venga La Alegría Por cierto No sigas Diciendo mentiras Como esa De que Mi renuncia En imagen En televisión Fue una cortina De humo Que te Una cortina De humo Que levanté Para irme A trabajar A la casa De los Arnosos Tú aseguraste Que yo Participaría Ahí De Tertuliano Y mira El reality Se acabó Y nunca Recibí El contrato Mentiroso Posdata Cuenta la verdad Di el motivo Real por el cual Te corrieron No queremos Cortinas de humo De tu parte Ay no 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 Bueno Habla 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 La que Nunca La han Corrido Ay qué Horror Qué Pena Pero bueno A este Mensaje Le contestó Michelle ¿No? Entonces vamos a ver Qué fue lo que contestó Michelle Rubalcaba A ver Dice Michelle Rubalcaba Pues la chingona A la que tú Llamas No Este no es Ay Dios mío Todos estos bolas Es el otro Esta es la segunda parte Te está claro En dónde empieza La primera parte ¿Verdad? Ahorita ponemos Ese A ver Viene El otro A ver Dice Alex Caffey Dice Habló la delgada Y con cintura de avispa Soporta Panzona Estás corrida De venga la alegría Postdata Mañana enviaré flores A Pati Chapoy Y contesta Ayúdame a amar Con el tamaño Por favor Y contesta Michelle Rubalcaba Me entero Que la marrana De Arroba Caffey Villano Me anda ladrando En su olvidada Y gris página De Instagram Ajaja Y que anda Muy preocupada Por mí Debe ser Ahí Pues ahí Le faltó texto Porque en realidad Terminó En que dice Dijo Michelle Rubalcaba Que se debería De preocupar Por trabajar Por su trabajo Y que Y Y que bueno Lamentablemente Si ni su papá Lo quiso Pues que pena Algo así dijo Algo así dijo Michelle Rubalcaba Y es en donde Empezaron a discutir A aventarse De pedradas Y de cosas Hubo gente Que se puso a favor De Michelle Rubalcaba Hubo gente Que se puso A favor de Caffi Por este Último comentario Que tenía que ver Con que si tenía papá O tuvo papá O no Alex Caffi Hoy mismo Michelle también Dijo al respecto Dijo que Que no No se desdecía De eso Que lo dijo Porque en primera Que por El papá De Alex Caffi No lo No quiso estar Con él Nunca Bueno Pero que además No tiene por qué Tenerle respeto A alguien Que no le tiene Respeto a los demás Y prueba de ello Es que dice Michelle Que en alguna ocasión Y dice Tener las pruebas Que cuando trabajaban juntos Creo que en el Heraldo Y trabajaba también Luis Magaña Con ellos Que Caffi Le escribió Le llamó a Michelle Para decirle Que se unieran Fíjate nada más Que se unieran Para pedir Que corrieran A Luis Magaña Que porque Les hacía sombra Que esto Le dijo Lo cual Yo les puedo Garantizar Que es verdad Porque ese es Su trauma Y su tema Siempre Querer votar A la gente De los trabajos Que él considera Que son mejores Que los que él tiene Porque a mí Me lo hizo Por eso se los digo Y esto Y esto Que yo les Pasó hace Veinticinco Treinta años Fili Y no se le quita No se le quita Esa manera Entonces Justamente Alguien Que le vale gorro Quitarle el trabajo A otra persona ¿Qué respeto Puedes tener por él? Pues sí Pero aparte de todo Ok Ya Ya no está Michelle ¿No? Ahí en Venga la alegría ¿A ti qué te importa? ¿No? Exacto El que se preocupe Por encontrar Un buen trabajo Y si está Trabajando Es millonario Pues que se Se dedique A disfrutar De su dinero Y de sus millones Punto ¿Qué te preocupan Los demás? Ahora espero Que si le haya Mandado las flores A la señora Chapoy Espero Quiero verlas Ojalá Ojalá Suban fotos En las historias Quiero ver las flores Y ojalá Y ojalá sirvan Para algo Al ratito Ya lo veamos Sentado ahí Enventaneando Pero pues Difícilmente va a pasar Eso ¿No? Pero si ha hablado Mal de todos De todos Aquí le está echando Flores a Gustavo Ha hablado Pestes de Gustavo De todos Es mala Persona Punto Ese tipejo Es una mala Persona No hay más Vamos a leer Sus mensajitos Hermanitas Dice Cristina Hernández No te Perro Confundas Tú eres Mucho más Joven y guapa Que esa momia Ah porque Dijiste que Estás igual de vieja Que Laura Yo pensé Que de la otra Gracias Dice A ver Liliana Dice la Mitch Nada más Se anda quemando Se Se quede En la Que se quede En la En la YouTube Dice Omar Ya se reconcilió Con la Philip La Gigi Nos debes La pijamada De terror Y mándame Un Estás Pendejo Con voz De tu Mami No seas Fea Hermana Ay 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 A ver Dice Lili Montañez Dice El novio De Mitch Es abogado Le recomendó Que no Dijera Nombres Ah pues Mira Si eso Se lo dijo El güero Pues que bueno Que bueno Que lo está Asesorando Pues sí Por algo Dice Claro Lilian Rivera Castro Dice Gigi Que la Mitch Ya se olvide De la televisión Mejor que se dedique A sus redes Y que la Cafi Que coma Caca Pues es que es lo que yo les he dicho A todos Que andan de apretados Ahí en la televisión Fili Ay no Si supieran lo bien Que les puede ir aquí No andarían ahí Arrastrándose Pero bueno Hay quien Sueña diferente Mabel Cortés Dice Ah Cafi Si lo Si lo habrán corrido Pero por lo menos Tiene los Güe Para hablar De las cosas Que tú escondes No 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 los tiene No los tiene No Hablando de Michelle No los tiene Yo Mira ¿Quién está escribiendo eso? Yo Lo conozco Yo Tú no No pero es que El comentario iba Que Michelle Si tiene los suficientes Para poder hablar las cosas Michelle Si Porque el otro Es un sacón Dice María de los Ángeles Ruiz Esparza Gómez Dice Ay como son conflictivos Los de su propia comunidad Que mal se ven En lugar de apoyarse Nunca habrá apoyo Hermanitas Esa es la realidad En Cuando te va bien Siempre la gente De la comunidad Te va a atacar Por esos temas De la comunidad Justo Pero mira Mejor ni tener amigas Porque son enemigas Dice Kenu NH Dice Fui a echarle los frijoles Al chat de TV Azteca Noticieros Por no hablar de Rüemer Y es que Ninguna Ningún programa Fíjate Tú dices Ventaneando no lo sacó Pero si esperarías Que por lo menos Sus programas De noticias Tampoco Jorge Tienen prohibido Fili Tienen prohibido Y donde manda Capitán Pues sí Dice Acepto milagros Pero ya ven Como hablaba La cacariza De todo mundo Y de Azteca Y aún así Lo recibieron En sus filas Y esa albricia Lo sabe Y anda buscando hueso Sí Pero lo que no se dan cuenta Y creo que ahí está El clavo Fili Que hablas mal Hablas mal De X televisora O de X lugar Te contratan Para callarte Fili Para callarte Ay eres lo máximo Fírmale aquí Te queremos acá Sí te queremos Pero queremos Que ya no hables de nosotros Así que fírmale Rey Y firma Cuántos que han salido De ahí No hablan ya Del tema Fili Por eso Les he visto No se vendan Nada más Se los están Cuenteando Nada más Los están callando Ya es la estrategia De la Por lo menos De esa televisora Creo que esa es La estrategia Y por acá Ni nos vean No yo no recibo Llamadas de nadie Yo estoy muy feliz En mi YouTube Porque les he hecho fricoles Todo lo que quiero Dice Dori Dori Dicese Dice Hermanas por favor Pueden mandar saluditos A mi mamá Se llama Lolis Jamás se pierde Sus envivos Y pijamadas Ustedes hacen Que se olvide Del dolor Que le dejó El cáncer De mamá Ay hermanita Doña Lolis Le mandamos besitos Cuídese mucho Échele ganitas Si usted puede Y este Y hágale un Patadón al cáncer ese No lo Ya toque la Campana Toque la Campana Doña Lolis Dice Sandy Jorge Dice Hubieras asesorado A la Mitch Antes de que firmara Con TV Azteca Ay yo si no me pregunto Si es que quien me diga Dice Yasmín Y se lo corrieron Desde el amor Y está muy agradecido Pues mira Ahorita ya le va a echar Ganas a su canal Y a sus redes sociales Y necesita más Que bueno Que bueno que se quitó De encima Ciertos personajes Que por cierto Hablando de De ahí Justo de ese Programa De Venga la Alegría Fíjate que Va a salir a relucir Un personaje De ahí ¿Por qué? Porque Te acuerdas Que con el libro El último libro De Anabel Hernández Pues salía a relucir El nombre de Galilea Montijo Otra vez Pero también El de Lili Brillante ¿No? Sí Entonces En el libro De Anabel Hernández Se habla de una situación Muy diferente Ahí dicen Que bueno Que las dos Tenían algún tipo De relación Con el señor Este Arturo Beltrán Leiva Y que Que pues Por ser la La elegida Estaban siempre Peleando Y estaban Se lo estaban Peleando al hombre Y todo este tipo De cosas Incluso en ese libro Se dice Que eso fue Lo que provocó Los pleitos Cuando Lili Brillante Trabajaba en Hoy Junto con Galilea Y Andra Legarreta Que eso fue Lo que provocó Los pleitos Y por eso Salió volando Lili Brillante ¿No? Bueno Ya salió Lili Brillante A decir Que no es cierto Dice ella Que no pasó Nunca eso Que no tiene Nada que ver Y nada de nada ¿No? Pero ahora También hay otra Historia Que también dice Que en realidad El pleito De Galilea Y de Lili Fue por Cuauhtémoc Blanco Cuando Galilea Andaba con Cuauhtémoc Blanco Que Lili Brillante Llegó a darle Vuelta Con el hombre Y que Entonces Galilea Por eso Fue enojo Y hubo pleito Y se odiaron Y se agarraron Del chongo Y todo Aquí lo interesante Es que vamos A escuchar La versión Que tiene Lili Brillante Sobre este tema Si es verdad O no Si es verdad Que Cuauhtémoc Le echó los perros Y todo ¿No? Pero les quiero decir Ahorita que escuchemos La versión Sabremos Si es verdad O no Pero ¿Quién crees Que dio a conocer Esta información ¿Quién? ¿Quién fue? Nada más Ni nada menos Que Flor Rubio La mismita Que participa Ahí en Venga la Alegría Vámonos Ella dijo El año pasado Que el pleito De Galilea Y de Lili Brillante Era por Cuauhtémoc Blanco Por ahí Tenemos El post Donde Donde incluso Le daban Su crédito En todos los medios Donde salió publicado Esto Mira A ver Mira Claro El día de Yucatán Dice Cuauhtémoc Blanco Presunto culpable De pleito Entre Galilea Y Lili Brillante Y dice El 21 de enero Del 2022 Fue la periodista Flor Rubio Quien mencionó Que la verdadera razón Por la que las conductoras Galilea Montijo Y Lili Brillante Se pelearon Fue Cuauhtémoc Blanco Claro Lo dio a conocer Flor Rubio Que pues Una verdadera periodista Que dice que nunca Da mala información ¿Verdad? Pero ahí ya vimos Que se iba adelantada A su tiempo millón Porque lo dijo Hace un año Nomás se te olvidó Mencionar Arturo Beltrán Leiva Te equivocaste Flor Vamos a ver Que es lo que dice Lili Brillante Al respecto Hay un par de revistas De aquellos años Que yo las conservo En donde Redactan A través De personas De la producción No mía Porque yo no Daba sus notas Tampoco Y eso Siempre me lo he callado Pero también tendría Que comprobarme Que yo di Sus notas Para que ella Apareciera Como lo dijo A cada poco Y además Que me dijera Qué beneficio Pude haber tenido ¿Económico o no? ¿O algún acercamiento Con Cuauhtémoc Lili? No, mira Cuauhtémoc Blanco Era muy amigo De mi exesposo Éramos amigos Los cuatro Como pareja Mi esposo Se iba De parranda O de hombro Para que Cuauhtémoc Estuviera Pues tranquilo No lo sé Cuando ellos Tenían problemas Entonces Esa era la verdadera Relación Hay Por ahí Creo que se lo escuché A una colega Angélica Palacios Que dijo Que el problema Había sido Que yo Era amiga De Cuauhtémoc Y eso le había Molestado a ella Puede ser que sí Puede ser que sí Eso sí O sea Yo sí fui amiga De Cuauhtémoc Pero más fue Mi exesposo Amigo de él Ahí sí Pero entonces ¿No hubo una relación Sentimental? Jamás Jamás Doña Orte Su madre Es amiga mía Nos hablamos Esporádicamente Orte estuvo En el bautizo De nuestro hijo Conoce a mi esposo Por supuesto Que no Ya basta Porque me quedé Muchos años callada Pero ya O sea Ya fue demasiado Esto fue La gota Que derramó El vaso Pues te preguntamos Creo que sí Creo que sí Habías comentado En alguna ocasión Lili Que pues Ella te había Hecho un poquito La vida imposible ¿No? Cuando estuvieron En esta Sé los profesionales Meramente Meramente Y ella sí Lo expresó También en una De las entrevistas Como ustedes En Chacaleo Solamente Fue eso Mi madurez Porque a pesar De que somos De la misma edad Pues Yo no tenía Mucha experiencia Eso también es cierto Ella ganó Eso es cierto Ahí lo están viendo Yo no tengo Programas de todos los días En Canal 2 Para defenderme Ella sí Yo no Y tiene equipo Que la respalde Yo no ¿Es que tuvo La fuerza El poder Para vetarte? Yo preferiría Que se lo preguntaran a ella ¿Tú qué crees? ¿Tu sentido? A mí Lo que Me hace sentir Y lo que les puedo decir Es que Llevo muchos años Sin un proyecto Fuerte Llevo muchos años En donde Por ejemplo De inseparables Que estuve con mi esposo Tenía un llamado El lunes Para ir el martes Al programa Y me lo cancelaron La noche Una noche antes Entonces Pregúntenme mejor A todos Los que puedan Responder esto Pues ahí está Lili Brillanti De hecho dice Que eran Los cuatro Eran amigos Filipe Cuauhtemoc Blanco Con Galilea Y ella Con su esposo Que se llamaba Jaime Rivas Este Los cuatro Salían Los cuatro Iban y venían Había una amistad De los cuatro Principalmente De ellos dos Como hombres Que eran amigos De muchos años Y Y eso No terminó Nunca en relación O sea No hubo romance Dice ella Entonces Pues creo que Queda totalmente Descartada Por la La información Que dio Hace un año Esta flor rubio ¿No? Claro Pero Pero aparte Bueno Si hubiera sido El caso De Cuauhtemoc Yo creo que Galilea sabía Perfectamente Que no iba a ser Una relación Tan duradera Con Cuauhtemoc Todavía dijeras Una relación En donde Bueno Si pintaba A ver un matrimonio Si pintaba A que iba A tener una familia Pues a lo mejor El enojo Si podía ser justificado Pero Vamos Desde que empezaron Ellos No se veían Como pareja Si hubo anillo De compromiso Todo lo que quieras Pero yo no Por lo menos A mí no me parecía Que fuera una relación Que si fuera a terminar En matrimonio Por ejemplo Cuando estuvo Con el doctor Krasowski Ahí las cosas Si eran diferentes Porque si Ella se veía enamorada Y si parecía Que iban a terminar En matrimonio Pero con Cuauhtemoc Pues no No Hace como de No De todas maneras Al final Ya digo Si te enojas Por alguien Que está saliendo Que tú sabes Que es mujeriego Y que le tira la onda A otra persona Pero pues tú sabías Que era así Pero además O sea Al final Cuauhtemoc Con quien le puso Los cuernos Fue con Con la violinista ¿Te acuerdas? Con Sandra Montoya Fue con ella Como para Que le cierran Las puertas Del trabajo Es la misma historia Si te escucho Para que le cierran Las puertas Del trabajo A Lili Brillanti Por ejemplo ¿No? Es que te quedaste Callado ya No Yo no Si yo estoy hablando No me oigo Creo que no me está Oyendo el Fili Ve Omar A ver No sé Si me estén oyendo Bien todos Porque Ya Ya Es que de repente Ya no te Sí de verdad Ya no te escuché Pero sí Es que Dicen que está fallando Tu internet Por eso no me estás Oyendo Fili Pero Pero decía Que al final Le puso los cuernos Con Sandra Montoya Y eso lo supimos Todos Pero ese no es el tema El tema es Que no le puedes quitar El trabajo a otra persona Y aunque no lo dice Lili Brillanti Claro Pues la realidad Es que lo da a entender Muy bien ¿No? No hay que ser muy tarugos Para entenderlo Y eso no está padre Ahora Lo de Beltrán Leiva Yo no sé si haya sido verdad O haya sido mentira Lo que sí yo puedo decir Porque también Conocí a Lili Brillanti Hace muchísimos años Cuando empezábamos A andar todos reporteando Porque ella empezó Reporteando Pues una mujer normal Que trabajaba normal Fili Que iba y venía Y cubría Y subía Y bajaba O sea Pues Yo Y creo que muchos De los que Que llegamos a coincidir Con ella Nunca la vimos Llegar en camionetona Con guaruras O que se le viera Que traía el dineral O Nunca Una mujer normal Trabajadora Punto Como te puedo decir Lo mismo De Angélica Palacios Que te puedo decir Lo mismo De De Johanna Vega Viestro Que te puedo decir Lo mismo De Yolanda Flores No es Adriana Flores Perdón De muchas Que Llevan todos los años Trabajando Pero nunca se le vio Así que Tú digas ¿De dónde ha sacado Esta? ¿O quién La patrocina? Yo no Ahora Ahora tú dirías Por ejemplo Ahora Galilea Ahorita A lo mejor Si podría tener Ese poder ¿No? En Televisa De decir Si quiero trabajar O si quiero que ella Trabaje conmigo O no quiero Pero en aquellos años ¿A poco en serio Galilea era tan importante? Y tenía esta facilidad Como para poder decir No le den trabajo O si le den trabajo Pero es que en la etapa Que estamos hablando Ya no es que Era una principiante Galilea Ya tenía poder Por supuesto O sea Con poder Tienen muchos años Ya ella y Andrea Y con poder Y con poder Me refiero Finalmente A que son titulares Y si Pues Opinión ¿No? Claro Si pueden intervenir A favor O en contra De alguien Si No sé si lo hizo O no lo hizo Pero Pero al final Pues Por lo que dice Y que no sería Milino Lo dudo Porque aparte No es la primera vez No Exacto No es la primera vez Recordemos que también Cuando Annette Kuburu Entró a trabajar ahí Bueno Pues le hicieron La vida imposible Y eso Que era esposa ¿No? De patrón Claro Y aún así Le hicieron la vida imposible Dicho por ella Aparte Por Annette Kuburu Entonces Si no es la primera vez Que hacen Este tipo de cosas Pues no sorprendería Nada George Que también se lo hubieran hecho A Lili Brillanti ¿No? Entonces Que triste Que pues Con la mano en la cintura Le quites el trabajo A una persona Que pues además Lo necesita Todos trabajamos Por la misma razón Todos Y es por necesidad Como para tú Darte ese lujo O ese privilegio De decir Córranla Pues como ¿Por qué? Pero bueno Está Yo creo Yo ya no sé Quién es peor Si el que pide Que corran una persona O el que le hace caso Porque al final También es culpa Compartida Filipe Sí, claro Yo puedo pedir Que me corran A quien sea Que el otro Me dé jalón En lugar En lugar De ponerme En mi lugar Oye Bájale Tres rayitas Pues si no Eres aquí Que la dueña El dueño ¿Quién hijos eres? Bájale Porque así como Corres a alguien Te pueden correr A ti Siempre hay alguien Más grande Que nosotros Pues sí Pero bueno Pues ahí está La explicación Que dio Lili Brillante Y yo sinceramente Sí se la creo La veo muy guapa Filipe Mucho Yo no pensé Que tuviera la misma edad Que Galilea De los cincuenta Yo pensé Que era un poquito Más joven Se ve muy bien Se ve muy cuidada ¿Te acuerdas Cuando hizo Playboy? Lili Brillante Claro Hizo portada De Playboy Y de hecho Ahí Yo creo que le llovieron Ofertas de trabajo Mi George Porque sí se conserva Bastante bastante bien Guapa Si no le llovieron Ofertas Por lo menos Le pagaron bien Le llegó un buen Dinerito Pero bueno En fin hermanitas Pasa cada cosa En este tipo De programas Siempre hay alguien Que se siente Bueno Que las puede todas Hasta que deja De poderlas Porque torres Muy altas Se han caído Así que bueno Vamos a leer Sus mensajitos Hermanitas A ver quién anda Por ahí Dice Jacky D No es un tema De género Es tema De los seres humanos Todos somos Culeros Y conflictivos Ah pero hay unos Más que otros Eso también Pero hay Tampancita Niveles Tenemos el Tampómetro Hermanitas Porque No Hay Hay niveles La plebita Dice Lili Siempre ha sido Una X Si fuera buena Estuviera en otra Televisora Ah pues ha estado En varias ya Lili Si se ha trabajado Pues mira A mí no me desagrada Su trabajo Quizá la han tenido Limitada Porque muchas veces No te dejan hacer Lo que tú quisieras No Pero no se me hace Que sea mala Yo creo que no le han Sacado el jugo Que podrían haberle Sacado Yo creo Pues sí Lili Espinosa Dice Cuauhtémoc No tiene amigos Porque siempre Coquetea con las esposas De estos Ay no sé señor Ay don Cuauhtémoc Dice Elvia Barrera Me encanta tu voz Jorjito Hermana No te puedes decir Ojos bellos Porque luego Luego empiezas Te sigue gustando Hermana Dice Roberto Silva Hermana Salud Hermana Saluden a mi esposo Aquí en Nueva York Que sí Que dice Que siempre los ve Ay salud ¿Cómo se llama tu esposo? Pues sí No nos dijo Pero saludos A tu esposo Hermana Salúdanoslo Dice Liliana Te pasas No me diste Mi estás pendejo Con voz de Doña Licha Es que les digo Que un día Sí me dijo mi mamá Pero aparte Hasta se ponía La mano Hacia atrás Así O sea Estábamos normal Pero ¿A poco vas a ir? Le dije yo Y entonces me dice ¿Estás pendejo Puede coquetear A la que tú quieras? Que está muy mal Y más si son sus amigos Pero el hecho de que Este señor Le coquetee A quien quiera No quiere decir Que tu mujer Le vas a hacer caso No 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 Habrá Habrá la que sí Que le haya gustado O por lo que ustedes quieran Pues está bien Una canita al aire Pero les aseguro Que la gran mayoría Lo mandaron a volar O ver A ver si le dijeron Al marido No ¿Cómo? Pues sí No pues Y habrá quien Se enviamos Lugar también No Claro Claro O sea Una cosa es de que Alguien Pues quiera con Medio Mundo Pero otra cosa es que Le respondan A favor Pero eso no quiere decir Que porque alguien Te coqueteó Ya pongas ahí En una nota Y digas Esa fue la razón Del pleito Porque pues Anduvieron Una cosa es que Le haya echado A lo mejor Un piropo A una flor Y otra cosa Muy distinta Es que se haya dado Algo fuerte ¿No? Entre ellos Yasmín Diamon Dice Lili es mejor conductora Que la Galilea Pues es que cada una Tiene su público ¿No yo? Yo también Pero a mí se me dice Que es trabajadora Y es buena Sí A mí también A mí también me gusta Iner Godez Dice Lo más increíble Que le hagan caso Al jorobado De Cuau Yo prefiero Quedarme sola Ay hermana Échenme alcohol Nos vamos a quedar Nosotras Si sigues Con esos comentarios Ay no no Sabes ¿Quién me querré Te vi en la mamá De Cuauhtémoc Doña Hortensia Es bien buena onda Bien divertida A poco Bien a gusto Hasta los hermanos Cuauhtémoc También son buena onda El que es Ramoncito Es Cuauhtémoc Pero bueno Pues también Es el famoso Pero Pero la mamá Y unos uñones Me encantan sus uñas Porque son llenas De piedritas De unas uñotas ¿A poco? No se vaya a rascar El cabello Se va a arrancar El pelucón Fíjate Así Pero bien ¿Cómo puede? A mí me gustaba A mí me gustaba Cuauhtémoc Cuando salía En la novela Y su mamá Era Carmelita Salinas ¿Te acuerdas? Sí Cuando le pegó Doña Carmelita Salinas Por llegar Oigan Ya nos vamos Hermanitas Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Gracias Fili Gracias a ti Mi George Muchísimas gracias Feliz fin de semana Para todas Y para todos ustedes Gracias A las más de Veinticuatro mil Personas que se conectaron Con nosotros Viernes Mi George Ahora sí Hay que divertirse Hay que pasarla Muy 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 a gusto Hoy no habrá Pijamada Mi George Ya cumpliste Ya cumpliste Con los dos días La otra No se los garantizo Pero bueno Por lo pronto Hoy yo sí los espero A las nueve treinta De la noche En el canal del Filip Y Ay Jorgito Fíjate Ya De Sergio Andrade Ya Creo que se habló Absolutamente todo ¿No? Se lo apañen ya Bueno Ya se dijo todo O por lo menos Eso pensaríamos Pues hoy les voy a demostrar Que no Todavía hay más cosas Que se le pueden sacar A este señor Fíjate Lo andan buscando Y lo andan buscando Para que pague Un dinero Que debe De algo Que robó Robó Así Y aparte De todo Aparte De abusivo Hoy Hoy se los cuento Y todo Hoy se los planteo Ladrón Lo que nos faltaba Fíjate nomás Fíjate nomás Y ya les voy a contar Gracias hermanita Les mando besitos Cuídense mucho Y esto fue En show Gracias Con salsa Gracias Bravo Servicio Refriscos Ricardo Ricardo Gracias Bye bye La productora Siempre tarde ¿Verdad? Ay no No Pues es de aquí A que se despierta Sigue Filip